Si no quiere que peleemos, no me hable mal de mi romón, tampoco de las mujeres, que yo las quiero por montones, que yo me llamo Maniulito, siempre tengo en un rincón, yo me llamo Maniulito, siempre tengo en un rincón, mi botella es mamaguana, échale tu acacerrón, si tú sabes cómo soy, no me cambies la rutina, que yo me llamo Maniulito, ya nadie cambia mi vida. A mí ya nadie me quita, esta manera de ser, yo soy débil con el trago, y débil con la mujer, y de los ritmos compay, es que me guste moncuno, espero que cuando me duera, te juro que me llevo uno. No te asustes, bolito, que tú estás muy joven todavía. Hoy llegó el listón de oro, hoy llegó la pulguita, hoy llegó el listón de oro, hoy llegó la pulguita, que el día menos pesado, se llega la pelaguita. Cuando un borrachón se muere, los otros se ponen chivos, porque creen que ellos también, se van a morir pegidos. No te apuremos, Mon López, que tú pasas de los cincuenta, tú te has dado mucho gusto, y estás viviendo por a esta. Chau. 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 Gracias por ver el video